¡Hey! Buenas a todos, aquí WillRs comentando y estoy a punto de jugar una partida de juego de armas Juego de armas, juego de armas, tengo pelo en los brazos Y un tío de detrás, y a Bill a mi izquierda, me acompaña Vale, me voy a girar rápidamente No voy a huir, voy a girar ¿Dónde está? Vale, ni me ha disparado, ni a acuchillarme ya de buena gana ¿Me cago en...? Aquí hay otro ¡Uff! ¡Oh! Madre mía, se iba corriendo de mí ¡Hay otro, hay otro! Vale, vale, que no, el RuPaul no te he visto Otro más ¡Uff! Está escondido, está escondido, está escondido Me voy, me voy, vale, me muevo en las puertas Vale, están ahí, no me aparece nadie por detrás ¡Uff! Aquí no aparece uno, aquí aparece... No, no, ¿y el respawn? Aquí viene uno ¡No! ¡Las quedo sin balas! ¡Je je je! Lo siento Izquierda Me viene, 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 viene Lo sabía, es que lo sabía Y ahí, izquierda Vale Detrás, detrás, por detrás, por detrás, por detrás Bueno, de una ráfaga en el tobillo, tío Madre mía, me acabo de matar a Aquiles Bueno, tío Una ráfaga en el tobillo Yo qué sé Son cuatro balas, pero... Vale, fuera Bueno, se me ha acabado la tontería ¡Eh! Me salió una... Ah, vale, era el cadáver, tío Muerte Madre mía, es tocho de arma O sea, un arma tan tocho y una mina tan pequeña Aquí hay uno Aquí hay uno, no voy a parar de... ¡Ostras! ¿Qué nada? ¿Quién he matado? ¿Qué...? Ven para acá, campero He matado a alguien Que no sé a quién ¡Uoh! Vámonos Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Eres mío, eres mío ¿Qué hace? Eres mío Eres mío ¡Uoh! Tengo un tío detrás ¡Oh! ¡Ah, no ha muerto! No quiero explotar el coche No huyas, tío ¿Dónde está? Bueno, y no muere Que no quiero explotar el coche Vaya Por aquí Me ha costado más matar a este que con un francotizador RPG, RPG ¡Uf! ¡Oh! ¡Madre mía! Detrás, detrás, detrás ¡Oh! ¡A la primera! ¡A la primera! Aquí hay uno, 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 te pillas subiendo ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! O sea, no he fallado 22 ¿Cuánto ha durado? 4 minutos Como mucho, como mucho A ver ¿Por qué he fallado el primero? Pensé que estaba ya subiendo las escaleras Y justamente la da por motivarse No sé qué estaba esperando Subir a la escalera invisible ¿Qué ha hecho? ¡Ah! Ostras, pensé que me estaba... Ha salido como que yo estaba acuchillándolo 22 ¡Ostras! ¡Madre mía! He matado a killer nada más de empezar Bueno, pues nada Espero que os haya gustado el gameplay, la partida Y si os ha gustado el vídeo, pues votarlo Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!